Me gusta, no lo busca, quiere esforzante Me gusta, no lo busca, quiere esforzante Que anoche, que anoche, que anoche, que anoche, que anoche Día, que no día, que anoche, que anoche, que anoche Que no sé No bueno para disco Que no sé Que no bueno para disco Que anoche, que anoche, que anoche Por las amores Por las amores Que mío, que mía, que hondo, que onda Que personas no es más fácil para la hoy Que personas no es fácil para la hoy Que saiba, saiba que todo lo Siempre Que todo lo siempre Que noche, que noche Anoche, anoche Es fácil para flow Es fácil Mi pastel Que lo hablando Mi pastel no hablando No hablando Mi pastel no hablando Que un día, que a día, a día No puedo en las tiras Para noches Para ano Que es mi show Está en mi show Sois Muy, muy, muy Fasante Que lo busca No lo busca Me gusta Hacernos Elfasante Que es elfasante Dile Que Ven pa'ca Que ven pa'ca Tú no vives Hacero las Y nada Ahora Pero yo Sé Pero yo Que libre Histórico ¿Sobre Que No 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 Gracias.